Hola, soy José Luis Gutiérrez García, alumno del Diplomado de Creación Literaria del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Hoy les voy a leer un poema de Nahuí Olín titulado Sobre mi lápida. Independiente fui, para no permitir pudrirme sin renovarme. Hoy independiente, pudriéndome, me renuevo para vivir. Los gusanos no me darán fin, son los grotescos destructivos de materia sin sabia, y vida dan, con devorarlo ya podrido del último despojo de mi renovación. Y la madre tierra me parirá, y naceré de nuevo, de nuevo ya para no morir. De Asia, América, África y Europa, será independiente el que en su fosa de muerto viva, el que responda a mi supremo llamamiento a la última reunión de los independientes, el definitivo hasta mañana para la cita del vivir. Grabaré en su lápida estas palabras, Independiente fui, para no permitir pudrirme sin renovarme. Hoy, independiente, pudriéndome, me renuevo para vivir. Gobierno de México